Las calles más céntricas de San Sebastián de los Reyes volverán a convertirse en un mercado medieval. Será el primer fin de semana de noviembre y su punto de encuentro, como en ediciones anteriores, la Plaza de la Constitución. En esta ocasión participarán más de 60 comerciantes, que ofrecerán distintos productos artesanales como principal reclamo, entre ellos diversos puestos de alimentación típica de distintos puntos de la geografía española. En torno a ellos, en horario de mañana y tarde, también habrá talleres y actuaciones para toda la familia. Como pasacalles musicales, acrobacias, bailes y fanfarrias, personajes fantásticos, noria medieval y torre de asalto. Este mercado medieval de Sanse abrirá sus puertas al público el próximo viernes 4 de noviembre a las 6 de la tarde y permanecerá abierto al público hasta la noche del domingo.